Yo me he bañado a Pesto de López Amigo, buenos días, buenos días cositas hermosas Pues yo me caí de la cama, o sea en serio, madrugamos Tenemos una reunión ahorita y nada, me dio arreglé y no sé qué No me dio tiempo ni siquiera a desayunar, bajamos porque la reunión era en el área de la piscina Y nos cancelaron la reunión, entonces ya mi baby y yo nos quedamos ahí hablando Sobre unas cositas que teníamos que hacer, que organizarnos pues Y nada, como nos cancelaron pues subí, me voy a preparar un desayuno Y tú te vienes conmigo, nos vamos a entrenar y no sé qué más vamos a hacer Así que pues nada, realmente no sé qué voy a hacer este día Lo iremos a estar viendo a medida que va rodando el vlog Pero sí, voy a hacer mi desayunito y te veo ahorita Adiós Adiós Y Y Y Y Bueno, a mi es así, quedo mi desayuno, le voy a colocar un poquito de mermelada de esta de guayaba, que estoy pensando hacer una mermelada como que yo, natural, porque esta tiene muchos, como se llama, como preservantes y eso, o algo que sea como más natural, pero pues como no hay, pues le voy a meter a esta, no es por nada, pero este desayuno a mi me queda súper rico, y el batido que acabo de hacer es demasiado rico, a Guay le encanta, porque es una merengada de melón, no sé cómo llaman esa fruta de tu país, pero en diferentes países lo llaman de diferentes formas, pero en Venezuela, por ejemplo, lo llaman es melón, pero bueno, sí, voy a comer rapidito, y me voy a vestir, te veo ahorita a mi vida, ahorita lo que estoy haciendo es, le voy a echar un poquito de, ay, un poquito de agua, ok, no me he peinado, gracias, un poquito de agua a la matita, ay, cosita inmunda, miren que viene esta matita, no es mío, madre, yo todos los días le hablo, porque siento que ella escucha, y bueno, lo voy a colocar así, yo lo que voy a colocarle como, ay, ay, me salió, como desde la raíz, como desde el tronco, y le coloco así, ok, hice un reguero, el que me la vendió, me dijo que la tierra debe estar así como humedecida, ok, y se reñaron, me voy a dejarlo limpio, entonces yo lo coloco así, wow, como se chupa el agua, y esa cosita madre está tomando agua, ¿verdad mi amor? Ay, no, ok, creo que necesito un perrito, o un baby, para estarlo toñequeando todo el día, y bueno, vamos a, a bajar a entrenar un rato, bueno, un rato no, rapidísimo, y ya luego, ah, ok, y se les va, 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 y ya luego, no sé qué más vamos a hacer, y tú te vienes conmigo, ok, uy, bueno, listo, te veo ahorita migre, y sabe como yo soy igualita, si frío está fraca, yo estoy hablando de su hijo, yo le digo, ¿verdad que su hijo está guapo? Y dice, claro, bello, hermoso, guapísimo, riquiquín, veo que a todas las, ¿cómo se llama? Todas las palabras positivas, y yo le digo, usted no es una opinión válida, porque usted es la madre, y se lo veo bello, perfecto, hermoso, opinión válida la mía, que siendo una persona, que no lleva la sangre de él, y lo ve así, yo puedo llevar la sangre de él, y como quiera, y los defectos, y las cosas lindas, y las cosas son lindas, no, no, usted no es válida, tengo que llevar eso a tu sexo, mira, ahorita sale el hombre de vivir por ahí, tú le hablas súper mal a tu suegra, a ver, bájale dos, dos rayitas, no, pero, y que por qué le chasqueas los dedos a tu suegra, no ha habido quien le chasquea, nada más yo, nada más te chasquea, no crean, no crean, no crean, no crean, no crean, los que siguen, los que siguen este canal desde que empezó, se, se cortarán de ese, no crean, cuando yo estaba hablando que le había quemado el cabello a mi sogra, y mi sogra me encaramaba la pata, casi me veía los pies en la cara, estamos aquí, hola baby, saluda a la familia, mire, hola baby, no tenía que decirle eso, ¿por qué? y entonces, en que estábamos en el ascensor, cuando nos interrumpieron, que tú lo estabas provocando, ah no, es para yo, que yo lo estaba provocando, dice mi suegra, porque me río tan feo, no entiendo un booty gigante y el pelo suave, esos cocos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo saben, ma baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby, me dice solo contigo, he visto la cinta, a mi mire, que hace, que hace un poquito de pierna, pero el gym está cool, o sea, hay mucha gente, a mi no me gusta entrenar así, creo que ahora uno se tiene que estar peleando con las máquinas, y haciendo cool, y no lo dicen que lo quieres, pero bueno, comienza a salir, pues acabamos de salir de entrenar, con el hombre sin cabeza, con el hombre sin cabeza, y yo me quería quedar a hacer un par de cosas en la computadora, y quería ir a comprar unas cosas, y resulta que el niño, que es pegoste, o sea, él no se quiere despegar de mí, ni dos segundos, ¿sí o no? no, entonces, acompáñame, que no sé qué, yo prefiero que yo tengo que hacer unas cosas, y le digo, además me tengo que ir a hacer las uñas, porque miren esto, o sea, tengo las uñas espantosas, y me dijo, yo te dejo ahí que te hagan las uñas, y yo, yo me las tengo que hacer, miren esto, sí, tiene uñas de artista, hola Karen, hola, hola, ahí está Karen, 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 saluda a las amiguitas, Karen, hola, vamos a la cabeza, a la cabeza, es verdad, bueno, nada, pues lo grabo desde hace rato, pasa a hombre sin cabeza, aquí voy, ¿qué? aquí va, mostrando sus pectorales, todo el video, todo el vlog, este, cualquiera cree, baby, que cargas la cabeza como maná, o sea, como el de maná, como per, o sea, tampoco, que por favor, ¿qué tipo te exagere? estos pelos, yo toda sudada, y él me trajo así, mira, todavía, estas donas deben estar más tiesas, quedando dorito, me voy a comer esto, porque tengo hambre, este, salió así, pues nada, llegamos al estudio ahorita, y se suponía que él me tenía que dejar, ok, porque estoy enfocando para abajo, se suponía que él tenía que dejarme en donde las uñas, y lo quiso, me dijo, vamos, y hacemos un tema, y luego te llevo lo de las uñas, así que vamos a hacer otro tema, ahorita, ya lo he bañado, apesto, de verdad, apesto, poquitito, poquitito, bueno, nada, te veo ahorita, o sea, mi Viri se quedaron locas, ese es él bailando, bailando, él no se lo esperaba, entonces, claro, cuando él baila, él cierra los ojos, él estaba ahí, escuchando la música, con los ojos cerrados, y yo, rompí a grabar, tipo paparazzi, me vieron como baila, pero ese no es el paso que yo les había dicho el otro día, que tiene un paso de Justin Bieber, que en algún momento voy a lograr grabar eso, esto es así, él bailando con su swing, boricua, ajá, ajá, me encanta, muy erótico, guay es el erótico, mi esposo es erótico, ay por Dios, bueno, nada, ahorita estábamos escuchando unos temas, o sea, como unos ritmos, nada más como que la música, para empezar a escribir letra, y sí, pues vamos, 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 vamos a trabajar, pues nada, acabamos de llegar, bueno, no, hace un rato, como una hora más o menos, me he hecho un bañito, ahorita voy a preparar ceviche para tener para mañana, y no sé, pero me quedó la hora de cabello ahorita, y dije, no, mejor me hago la mascarilla esa que yo me, yo no sé si yo les dije eso, yo me hago una mascarilla de huevo, y hacía de oliva, y mayonesa, entonces, me quería hacer eso, pero entonces si me la hago, pues me tengo que lavar el cabello, y luego secármelo mañana, entonces yo creo que... si tú quieres, yo también, ¡no! ¡qué copión! mira, ¿qué? ¡su bata! es el que vivió con mi amor, como me vio con mi batita, dijo, ¿y dónde está mi bata? exacto, pero esa es la mía, y la tuya, yo no sé dónde está, porque la tuya es más grande, me queda corta, si tú quieres, yo también, ¡ay, cosita! ¿y dónde está la tuya grandota? y la negra, y la negra que yo te regalé el día de los padres, ¿dónde la guardaste? mi amor, eso no se puede perder, porque eso son cosas demasiado grandes, ¿dónde la guardaste? o sea, tienes una blanca gigante, la que tiene la W, ¿dónde está esa? la guardé a usted, así que yo... o sea, tiene una hasta personalizada, y está usando la piel, ¡qué pantalón! ¡ay, Dios mío! ¿qué? si tú tienes, yo también, ya vi, ¿con cámara mía? eso es, lo que pasa es que en la mudanza, a lo mejor está en la caja esa que no se ha salido, ¿qué? tú me estás recibiendo, por favor, bueno, este, voy a hacer, este, el ceviche, para que podamos enseñar, y... ¿qué te queda? no sé, no, no, nada más que te queda, mi cachargo, pero no es normal, ¿cuándo se ve? pero no sé, a mí, le está despejando, este, y hoy no se recortó, Estoy más peludo Yo no lo veo peludo Pero él se ve peludo Pero bueno, este Ya, hasta la mañana Voy a hacer el ceviche Le voy a preparar algo de comer Y Y, y, y Te vemos ahorita ¿Cuántos quieres? ¿Me vas a preparar? ¿Cuánto? Una canfunza ¿Ah? Una canfunza ¿Qué es eso? No, pero ahí se capó ¿Quieres dos o uno? No, no, no Me lo pudo, yo como feo Mira, ¿quieres dos o uno? Creo que algo se pudieron en él ¿Quieres dos o uno? Dos nevostis ¿Quieres esto? Yuuu Huele Huele No te huele feo No te huele feo o más feo No te huele feo o más feo Ay, me salió un pecho Tengo mucho esfuerzo Me salió otro Aunque es muy corto ¿Qué? Yo tengo una, yo tengo, en serio, como que una rima interna demasiado, o sea, no es por nada Pero rimo todas las palabras así como que muy rápido porque hoy había mucho tráfico y estábamos todos en el ático Eso es lo que hace una buena compositora, ¿sí o no? Gracias Bueno, mi Viris, miren qué lindo me quedó el ceviche Mmm, muy rico Y se ve tan bonito Bueno, se los quería mostrar Me voy a poner a editar ahorita Bueno, estos son los hot dogs que preparó mi baby Me dice Estos son los hot dogs más ricos que vas a comer en toda tu vida Ah, mi amor Sí Sí Qué loco Y él se preparó como cuatro No puedo con él